Una producción de Almavisión Gisparic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, preguntas y respuestas de la Biblia, la palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios le bendiga, este es el día más feliz de nuestra vida. El día de ayer celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con familias, con regalos, con tantas cosas preciosas y fue un momento espectacular. Hoy es el día más feliz. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho este día como está el día. Tenemos que darle gracias al Señor. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El perdón. ¿Sabían ustedes que la persona que tiene problemas con el perdón va a tener muchos problemas en esta vida aquí que vivimos? Porque el que no perdone, la Biblia nos enseña, no será perdonado. Escuche bien esto. Hay personas que perdonan rápido, le hacen un daño y ya te perdoné. En el momento que me hiciste el daño te perdoné. Porque ya en su conciencia, en su alma, en su espíritu, entendió la palabra. Que el que no perdone, no será perdonado. Imagínense, tanto mal que nosotros hemos hecho, que no se ha perdonado, porque somos tercos y no queremos perdonar. Ahí es donde viene la raíz de la amargura. Y la Biblia enseña también que por esa raíz de la amargura, muchos no alcanzaron la recompensa de Dios. Y es por eso que queremos elaborar hoy sobre esta verdad bíblica de los propios labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo dijo claro. Y cuando Dios dice una cosa tan clara, oígame, mejor que la obedezcamos y nos esforcemos a perdonar. Dice así la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, ay, ay. Vamos a orar usted y yo ahora. Si, esta es la iglesia del aire suya. Bien, extiende sus manos hacia la pantalla para que sea libre en esta área que necesitamos ser libres todos. Diga esta oración conmigo, creyéndola. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Abro mi corazón a tu enseñanza para hacer lo que tú me enseñas hoy. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Y Padre, me pongo de acuerdo con tu palabra para recibir la bendición, la revelación y las instrucciones que tu palabra tiene para mi vida. Estas cosas las pido, Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, para poder perdonar como Él nos perdonó a todos nosotros. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de corazón, de corazón, usted va a obedecer esta sana doctrina de Cristo Jesús. Fue Jesucristo el que dijo eso. Bien, vamos a elaborar. Ahora, muchas personas creen que Dios nos dice, si no perdonas, yo no te perdono. No, no, no. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que aprendamos. Él ya nos perdonó. Los pecados de ayer, noten bien esto. Los pecados de hoy. Y los pecados que vamos a cometer mañana. ¿Ok? Están perdonados. Están cubiertos por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya Él te perdonó. Ahora el problema no es Él. No fue Cristo. Cristo lo hizo todo. El problema ahora eres tú y yo. No, imagínense que somos perdonados y ahora nosotros no queremos perdonar. Ay, cuando usted no quiere perdonar es cuando le viene la contaminación a su cuerpo. Escuche esto. No son las cosas que otra persona te hacen a ti las que te dañan. No, por favor. La gente cree en, yo no puedo perdonar a ese porque ese me hizo. No, no, no. Todo lo que te hizo ese o esa no es lo que te contamina. Lo que te contamina a ti es lo que tú haces. Mire qué peligro es. Esta verdad, mucha gente no la entiende, pero vamos a elaborar sobre esa palabra para que la entiendan. Mire lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Vamos a decirlo en el español de hoy. Porque si perdonas las ofensas de los hombres. Os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonan las ofensas de los hombres o mujeres o lo que sea. Nuestro Padre Celestial te va a perdonar a ti también tus ofensas. Ahora, más claro ni el agua manantial que el Señor nos da para beber diariamente. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas o vuestras ofensas. Esto va a suceder. Esto está sucediendo ahora mismo, en este momento. Hay personas que están contaminadas en su cuerpo por no perdonar. Y van a los doctores. Escuchen esto, por favor, no se enojen conmigo, ¿ok? Esto es algo que me dio el Señor por la mañanita ahora. Cuando yo lo recibí, yo dije, wow, Padre, ahora entiendo por qué tengo dolores de aquí y de allá. De veras, todo comienza. Cuando Dios nos da a cualquier ministro aquí, que predicamos en alma visión, cualquier hombre o mujer que enseña la palabra, cuando nosotros la enseñamos, es para nosotros primero. Dios nos dice, mira, Brunito, si tú no perdonas, no va a ser perdonado. Y yo me quedé, pero el Señor ya yo he perdonado. Y dice, mira, mira bien, escudriña tu conciencia. Escudriña tu conciencia si has perdonado. Si has perdonado, no vuelves a traer lo pasado al presente. No, si estás trayendo lo pasado, el mar que te hicieron, al presente te quedó corto el traje, mi hermano y mi hermana. Te quedó corto. No has perdonado. Y algunos dicen, ¿verdad? Muy normal, yo he escuchado a muchas personas decirlo. Yo he perdonado, pero no puedo olvidar. Ahora, quítese eso. Eso es un dicho mundano, ¿ok? Usted, para que usted se sienta bien, perdone y olvide. Ya no lo trae más al presente. Porque si lo continúa trayéndolo, tu palabra, el enemigo de tu alma se va a poner de acuerdo y te va a sembrar la semilla de amargura. Ahora, esa semilla de amargura, amados hermanos, no todo el mundo la entiende cómo es sembrada por el maligno. El maligno siembra. Oh, sí. Porque usted cree que hay tantos terroristas que no les interesa que se mueran niños, ancianos, no importa si está de acuerdo con él o no, lo que le interesa es destruir la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás le sembró tantas semillas de amargura que ahora el pobre hombre está contaminado a lo máximo y está que lo que quiere es morirse él y que otros se mueran también. Porque la semilla de amargura es así. El enemigo la siembra para destruirte a ti y a otras personas. Entonces, ¿qué es lo peor? ¿Lo que te hacen a ti? No, por favor. ¿Lo que te hacen a ti no te hace daño? No. Es más, te bendice. Mire, los que te han rechazado, los que te han maldecido, los que te han hecho cosas malísimas, traicionado, todo eso no te hace daño. Porque Dios vio eso y ahora Dios te bendice. Jesucristo lo dijo bien claro. Orar por los que los maldicen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué tú crees que Dios te manda a hacer eso? Para que tú no caigas en la trampa de que cuando te hacen daño, tú vas a verme, la vas a apagar. ¿Verdad? Si actúas así, ya te contaminaste. Porque entonces tú hiciste lo mismo que a ti te hicieron. Y no es lo que entra en el hombre o en la mujer, lo que contamina al hombre o la mujer, sino es lo que sale. Lo que sale. Por eso es que, no sé si usted ha recibido esa enseñanza, pero Salmos 140, 11, lo dice bien claro. El hombre o la mujer, deslenguado o deslenguada, no será firme en la tierra. Esa persona que no domina su lengüita, esta lengüita que tenemos, que es un peligro. Esa persona tiene la tendencia a que Satanás le siembre semillas de amargura. Antes de hablar, piense lo que va a hablar para que usted no sea un deslenguado, una lengua de aquí a una milla. Entonces, no es lo que te hacen a ti el problema. Los que te maldicen, te traicionan, ¡qué gloria a Dios! Dios te bendice. Y al que Dios bendice, ¿quién lo puede maldecir? Es cuando tú maldices, es cuando tú no perdonas, es cuando tú hablas y dices, ¡ay, ay, ay! Ahí es donde se te contamina la persona y amado televidente, hermano, yo quiero decirte, tú no quieres estar en esa posición. Muy bien, ok, corta, pero precisa, este año 2018 que vamos a entrar, no se quede con ninguna semilla de amargura, perdone a, oígame, perdone, desde la A hasta la Z, y no traigas a la memoria del día de hoy, el día de hoy está muy precioso, muy lindo, para traer cosas negativas. Hoy es el mejor día de mi vida y hoy tendré cosas nuevas y voy a amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente, y voy a amar al prójimo como a mí mismo. ¡Jaleluya! Y si yo hago eso, ahí estoy, por encima y no por debajo, alegre y no triste, contento y no... descontento. Escuche la palabra de mi Padre, obedézcala y verá que suya será la victoria. Muy bien, estamos en vivo aquí ahora, usted puede llamar al 855-627-8711, haga su pregunta, su inquietud sobre la Biblia, cualquier cosa que usted tenga ahí, nosotros aquí, a la luz de la Escritura, le vamos a contestar bíblicamente para que su fe sea fortalecida con la Biblia, la palabra de Dios. La primera llamada la tenemos aquí, nuestra hermana Elia, Elia Hernández, desde Los Ángeles, California. En... Ok. En el programa anterior, yo hice una pregunta y se me contestó mal, mi pregunta era que cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos si la persona sigue haciendo maldades, cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano y si la persona sigue haciendo maldades, cómo es que vamos a seguir viviendo con ellas. Muy bien. Ok. Esta pregunta, bueno, primeramente la primera pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? La Biblia enseña bien claro eso. Perdonarás a tu hermano 70 veces 7. Ahora, cada vez que usted vea números, escuche bien esto, cada vez que usted vea números en la Biblia, no están ahí por gusto. No, no. Es un propósito. Por ejemplo, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Bueno, ¿y por qué no 3 veces 4 o 5? No, porque los números, si usted multiplica 70 por 7, son 490. Y oígame, es impresionante los números como, aquí usamos la numerología mucho porque Dios nos mandó y Dios nos dio una estrategia con números aquí y la hemos obedecido y ha sido un éxito. Pero escuche bien esto. Cuando Dios te dice perdonarás a tu hermano 70 veces 7, realmente lo que te está diciendo perdonarás a tu hermano siempre. La palabra siempre. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios también dice que si tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón, lo perdonarás. ¿Ok? Esa es una manera también de perdonar. Si tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón, perdónalo. Hay gente que dice ¿y si no viene? ¿No lo tengo que perdonar? No. ¿Ve? Ahí está el error. Si no viene, mejor que lo perdone porque si no lo perdona, aquí atrás de ti viene la raíz de la amargura. Siempre te va a estar acordando de aquel que peca contra ti y lo vas a traer al principio. Y cada vez que tú traes cosas del pasado al principio, ¿sabe lo que estás haciendo? te estás contaminando con amargura, rencor, que eso es lo único que se hace daño es uno. Yo tuve ese problema. Oh, sí, yo no perdonaba fácil, pero Dios me molió, me molió bien molido y ahora estoy que ni me conozco. Gracias a Dios por eso. Ni me conozco. Porque bueno, ya entendí también que no es lo que nos hacen a nosotros el problema, es lo que nosotros hacemos a otro, el big problema, el problema grande. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos a José desde Chicago, el Enoes. Dice, él no cree en Navidad porque Navidad es de hombres. Él piensa que es un negocio. Está bien que piense así, hermano Bruno. Hermano, mire, yo no le puedo decir a usted que no piense de una manera, amado hermano José. Usted quiere pensar así y se siente bien pensando así y está bien con Dios pensando así. Ok, pero mi pregunta hacia ti es, tú dices que no cree en Navidad. Yo espero que tú no creas de que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo porque si tú no crees en el nacimiento de Jesucristo entonces no crees en Jesucristo porque Jesucristo tenía que nacer y mire, mire qué estrategia más tremenda la del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Una estrategia que volvió loco a todo el reino de las tinieblas de la maldad. Oye, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero, ¿cómo lo envió? Lo envió mediante el Espíritu Santo a el vientre de una madre llamada María. Así lo envió. Mira de qué manera. ¿Por qué lo mandó de esa manera a la luz de la Escritura que yo tengo de la Biblia? Es porque Jesús, Dios encarnado en hombre, quería relacionarse con nosotros desde el vientre de una madre como nacimos tú y yo, José. Él quería relacionarse con nosotros desde el vientre hasta la muerte y después de la muerte al tercer día vencer la muerte por ti y por mí. Entonces, si no creemos en el nacimiento no creemos en Jesucristo. Porque si Jesucristo no llega a nacer ¿verdad? De esa manera no podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que venir sin pecado. Dios encarnado en hombre en el vientre de una madre llamada María. El ángel se le apareció a María y le dijo mujer eres favorecida entre todas las mujeres tendrás un hijo y María le contestó pero ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Y óyeme y dicele al ángel no te preocupes María porque lo que es engendrado en tu vientre del Espíritu Santo es ¡guau! Ahí sí que ya vino el que no quiera celebrar ese nacimiento no cree en Jesucristo. entonces mi hermano José yo te aconsejo no digas más que no cree en Navidad porque ese es el otro extremo del legalismo de los religiosos que no se le ha alumbrado lo que es el nacimiento de Jesucristo y óyeme hay que celebrar fíjese que el mundo entero lo celebra ¿ok? el mundo entero y no lo conoce y lo celebra mire que clase de estrategia dio Dios para que todos crean en Jesús porque dice la palabra toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor nosotros tuvimos una enseñanza en los estudios bíblicos que tenemos los miércoles de que ¿qué era más importante? el nacimiento de Jesucristo o la resurrección de Jesucristo y eso es una pregunta bien tremenda muchos dijeron el nacimiento de Jesucristo y bueno tienen razón porque si no nace ¿cómo va a morir? pero imagínense que hubiese nacido Jesús y luego en la cruz le dice al Padre Padre ¿sabes qué? no no voy a morir por esta gente son muy malos todos estos hombres son de la pandilla MMP malo maligno y perverso la pandilla mundial más grande del mundo los malos los malignos y los perversos todo el que no tiene a Cristo en su corazón es malo maligno y perverso pero la mayoría dijeron el nacimiento pero ¿qué hubiese sucedido si si Jesucristo no muere en la cruz? él dijo pasa de mí esta copa señor pero después dijo pero no hágase tu voluntad enseñándonos a ti y a mí que es mejor hacer la voluntad de Dios y él murió en la cruz y por eso es que fue es y será el cordero de Dios que quita el pecado del mundo mi hermano José aleluya adelante crea en Navidad por favor crea en el nacimiento de Jesucristo es mi consejo ok bueno aquí tenemos a Francisca desde Nueva York felicitaciones para el hermano Bruno gracias mi hermana se te agradece feliz año 2018 y quiere preguntarle ¿qué le puede pasar a una nación que no apoye a Israel? que buena pregunta Francisca ¿qué le puede pasar a una nación que no apoye a Israel? mira Venezuela ok mira Venezuela lo que le sucede ¿qué pasó con el presidente anterior? maldijo Israel mire lo que está pasando en Venezuela una de las naciones con petróleo que había abundancia ahí mira lo que está sucediendo cualquier nación que vaya en contra de Israel es suicidio la Biblia lo enseña bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Dios hablando hay dos naciones que quieren desaparecer la pandilla MMP más grande que cualquier otra pandilla que usted ha escuchado ahí en la noticia la pandilla más grande del planeta Tierra se llama MMP malos malignos y perversos esa pandilla odia dos naciones y la quieren desaparecer dos naciones ¿cuáles dos? Israel y los Estados Unidos de América ¿por qué Israel? porque Israel es el testimonio vivo de la misericordia de Dios ahí fue donde Jesucristo caminó predicó sanó leproso óyeme fue sepultado resucitó el tercer día es la historia de la Biblia viva allí en Jerusalén en el muro de los lamentos yo recuerdo cuando fui a Israel yo tenía cinco peticiones tres eran imposible imposible pero como yo sé que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios yo la escribí y la puse en el muro de los lamentos en los ladrillitos eso que se pone la oración cinco la Biblia dice que en este muro en Israel en Jerusalén en este muro yo contestaré las peticiones de mi pueblo y las de los que aman a mi pueblo y de los extranjeros que vengan aquí a mi pueblo a orar yo contestaré sus oraciones yo puse cinco y las cinco fueron contestadas dos que no eran tan difíciles pero las tres más difíciles cuando yo vi eso y dije ay por eso que usted ve aquí que nosotros apoyamos a Israel 100% porque porque que le sucederá a la nación bueno a la nación o a la persona que hable mal o que vaya en contra de Israel no no usted tiene que que orar por la paz de Jerusalén porque no te dicen orar por la paz de a ver no quiero insultar a ninguna nación pero bueno no de mejor no la Biblia dice orar por la paz de Jerusalén en la Biblia miles de años ahí está orar por la paz de Jerusalén sean prosperados los que la aman entonces que le sucederá a la nación o a las personas que que vayan en contra de Israel no van a ser prosperados por seguro y le va a ir muy mal eso es igual que cuando usted ve a una persona hablar mal del judío usted no hable mal del judío no ¿por qué? porque los judíos fueron los primeros cristianos la iglesia del Vaticano dicen que los primeros cristianos fueron los católicos los romanos por favor ¿quién se va a creer ese paquetón? los primeros cristianos eran judíos y ellos se convirtieron y recibieron una persecución tremenda ¿dónde? en Israel su fe es judea cristiana es más yo digo usted a lo mejor no podía ser salvo ni yo si no hubiésemos entendido que Jesucristo es el Mesía aleluya el que fue prometido ¿a dónde? a Israel una virgen concebirá y tendrá un hijo y su nombre se llamará en el libro de Isaías Emanuel que traducido es Dios con nosotros ¿quién es ese? Jesús el Cristo a quien nosotros servimos aleluya amén gracias Francisca por tu pregunta ¿qué le puede pasar a una nación que no apoya a Israel? uy le va a ir muy mal monitorela para que vea por eso es que este presidente Trump en que mucho no está de acuerdo se puso los pantalones bien puestos y dijo Jerusalén será la capital de Israel uy todos MMP están así mira temblando y en contra asustados pero así tiene que ser las tinieblas nunca le ganarán a la luz nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra gracias Francisca por tu pregunta me emocionaste con esa pregunta bueno Rebeca de Southgate California dice así da gracias al pastor por sus enseñanzas tiene un año de ver alma visión gracias mi hermana por su hijo Felipe tiene problemas con el alcohol y la maltrata mucho vamos a orar mi hermana Rebeca este problema del alcohol Dios mío yo he visto tantas personas que eran alcoholizadas pero usted no lo creía que estaba alcoholizado pero estaban alcoholizado y tenían negocio y tenía alcoholizado con cuello y corbata blanca y todo el mundo decía que buena persona que próspera pero alcoholizada es una malicia que el enemigo quiere destruir a la creación de Dios vamos a orar por tu hijo para que se salve y tú vas a ver el poder de la oración lo mejor que hiciste fue llamarnos y ponerlo en oración aquí aquí hay gente ungida que le encanta interceder no porque usted crea que hay que buenos son no son tan buenos ellos saben ellos saben lo que están haciendo la Biblia enseña que lo que tú haces para otro Dios hará para ti por eso que interceden porque son buenos comerciantes usted sabe que el evangelio es negocio esto no le va a gustar a muchos religiosos pero el evangelio es negocio ay como es eso yo pensé es un negocio es un negocio celestial Jesucristo mismo lo confirmó por si usted nunca ha oído eso o si usted ha oído que la gente atacan a los que enseñamos de finanzas por ejemplo yo enseño de finanzas y lo seguiré enseñando porque Dios me enseñó y me ha bendecido lo que por gracia ha recibido lo enseña como no lo voy a enseñar pero mire bien esto el mismo Jesucristo confirmó que es un negocio cuando le preguntaron Jesús él dijo hey un momento en los negocios de mi padre me es necesario estar es un negocio para ganar almas pero es un negocio es un negocio para que la gente entienda la palabra de Dios pero es un negocio ¿cuál es el negocio? un negocio celestial que bendice a tu vida a tu hijo a tu nieto hasta las mil generaciones si algún negociante me está viendo y está en los negocios del mundo aquí material prueba los negocios de Dios para que vea que vas a ser de bendición para todas las naciones del mundo no para una para todas un negocio ay hermano Bruno yo no quiero pensar de que el evangelio es un negocio piénsalo para que veas negocio para que se salven las almas negocio para que se salen los enfermos negocio para que sean libres los atados es negocio celestial un negocio limpio puro que te bendice y no te maldice que tremendo gracias Rebeca por tu pregunta Gabriela desde Texas mira lo que dice ella su vida ha cambiado viendo alma visión gracias me encanta eso y su pregunta es primeramente saludo al hermano Bruno gracias su país no quiso apoyar que Jerusalén sea la capital de Israel y ha oído a personas que dicen que lo que los Estados Unidos ha hecho no está bien pero ella cree que apoyar a Israel traerá bendición así es mi hermana Gabriela los MMP apunta por favor esto para que tú puedas discernir los de Dios con los que no son de Dios con los que no respetan la Biblia no respetan a los predicadores ni a los apóstoles ni profetas ni evangelistas ni pastor ellos nos nos odian a nosotros ok esos son los MMP la pandilla MMP quiero que que lo escriba ahí para que no se te olvide es bíblico yo aquí no enseñamos nada que no sea bíblico la pandilla de los MMP dicen que no hay que apoyar a Israel cuál es la intención de ellos de no apoyar es más odian a Israel quieren que se desaparezca Israel no va a ser posible hasta que Dios no quiera pero mire bien esto la nación que no apoye a Israel monitorela ahora mismo en estas votaciones ahí yo vi unas cuantas y sabe lo que hice orar por ellas si padre que se arrepiente el líder de esa nación porque no le va a ir bien no le va a ir bien porque van en contra en contra de el plan de Dios y el que vaya en contra del plan de Dios le va a ir muy mal entonces la pandilla MMP son los que no apoyan a Israel que quiere decir MMP malos malignos y perversos dígaselo así nada más cuando usted está en un en un restaurante y uno te dice yo pues yo no yo odio a los judíos mataron a Jesucristo por favor nadie podía matar a Jesucristo ok por si te dicen esa barbaridad Jesucristo lo dijo bien claro yo di mi vida y la vuelvo a tomar otros dicen los romanos fueron los que los romanos fueron los que mataron a Jesucristo por favor los romanos no podía matar a Jesucristo nadie podía matar a Jesucristo Jesucristo es Dios encarnado en hombre por eso murió por eso fue sepultado y al tercer día le dije aquí estoy aquí estoy vivo pero los MMP los malos malignos perversos no apoyan a Israel no apoyan la Biblia están a favor de todo lo que Dios aborrece están a favor del aborto están a favor de la confusión sexual ah mire para que vean están a favor de todo lo que Dios aborrece aquí en la Biblia no le hagas caso a estas personas que aborrecen a Israel odian a Israel y no apoyan le va a ir muy mal eso es lo único que le podemos decir aquí nosotros como pastores evangelistas misioneros de la palabra de Dios gracias Gabriela usted apoye ore por la paz de Jerusalén y mire usted va a ver que bien le va a ir tenemos un testimonio de un hermano que sembró un árbol de olivo en el teletón en Jerusalén y llamó a la semana creo a la semana de haber sembrado el árbol lo pagó con su visa y volvió a sembrar otro árbol bendiciendo a Jerusalén y su hijo sanó y ahora está pidiendo para que su hija es algo impresionante la Biblia lo dice todos los que vengan a orar en este muro de los lamentos por eso le decimos a todos ustedes vayan a Israel vayan mientras mientras está Israel y lleguen ahí al muro y prueben la presencia de Dios para que vean lo que como Dios tiene un testimonio vivo aquí ese fue el pueblo que él eligió y ese es el pueblo que hay que bendecir porque él lo dijo bendeciré a los que me bendigan y maldeciré a los que me maldigan aleluya un grito de júbilo bueno aquí tenemos a María de la ciudad de Los Ángeles dice si una persona ha ofrendado y diezmado pero deja de hacerlo que le puede pasar a esa persona hermano Bruno que buena pregunta mire yo quisiera pero no puedo porque yo estoy aquí para dar consejos bíblicos ok que le sucederá a la persona que ofrendaba diezmaba pero dejó hacerlo por cualquier razón que sea tenga razón o no tenga razón cuando uno diezma y ofrenda lo hacemos a Dios ok Satanás tiene que usar los humanos para desanimarte a que no diezme ni ofrenda Satanás tiene que usar a los humanos y él usa a cualquiera ok entonces que le va a suceder a esa persona que primero ofrendó y diezmó y dejó de ofrendar y diezmar va a estar en una escasez financiera horrible oh si monitoreala para que veas es bíblico todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará miren yo le voy a decir algo si hay algún texto bíblico hay dos textos que a mi me encantan porque hay una justicia de Dios divina que es tremenda y es una de esas todo lo que el hombre sembrare todito todo lo que yo he sembrado en mi vida eso mismo voy a cosechar pero tú también y todos los seres humanos del mundo ok y la otra que a mi me encanta el texto que a mi me da una inspiración tremenda es cuando Jesucristo está en la cruz y le dice el padre 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 ya hicimos todo por ahí pero perdónalo perdónalo porque no saben lo que hacen eso a mi me da un me inspira ese texto entonces mi hermana María puedo sentir tu sinceridad mujer de Dios si una persona ofrendado y diezmado pero deja de hacerlo que le puede pasar a esa persona va a caer en una en un estado paupérrimo en finanzas y y la Biblia registra que hay maldición en eso si maldito toda la nación porque me habéis robado los diezmos y las ofrendas es una clase de maldición que entran porque alguien quiere hacer eso yo no entiendo si el que diezma quiere diezmar más y el que ofrenda quiere ofrendar más oye yo empecé con diezmo pequeño porque ni sabía lo que era el diezmo el diez por ciento pero ya después que lo supe no hombre yo quería dar hasta más y en las ofrendas empecé pequeño pero ahora doy ofrendas que yo mismo me quedo maravillado quien me enseñó Cristo me enseñó pero porque lo sigo haciendo porque me sigue bendiciendo amén hermano es una es algo que Dios quiere bendecir al humano para que no esté en escasez financiera ningún cristiano debe estar en escasez financiera puede pasar pero no se queda yo he pasado por problemas financieros pero he pasado esa etapa y he llegado a la abundancia otra vez a la abundancia porque eso es lo que Jesús dijo yo he venido para que tengas vida y que esta vida sea en abundancia espiritual física material familiar de todo Olga García desde Los Ángeles quiere que el hermano Bruno ore por ella por una petición que Dios conoce como no mi hermana Olga vamos a orar por ti gracias por participar mujer de Dios vas a ver la contesta en el nombre de Jesús María desde Chicago Illinois dice felicita al hermano Bruno y todo el equipo de Armavisión y desea todo lo mejor para ellos ella no puede vivir sin Armavisión mire que lindo porque es parte de su sustento espiritual y pide por fortaleza espiritual para servir intercediendo por sus hijos mujer sabia entendida y valiente eres María así mismo vamos a estar orando por ti gracias por llamarnos y gracias por participar otro anónimo del norte de Carolina ella quiere a los judíos ella tiene una compañera judía y cada vez que le piden ayuda y casi siempre ella dice que está ocupada ya han hablado con ella y continúa haciendo lo mismo y ya han decidido hablar con el manager que haría el hermano Bruno en esta en esta posición ok anónimo del norte Carolina ok tú tienes una compañera judía y cada vez que usted le dice a esta judía que te ayude casi siempre ella dice que está ocupada ya ha hablado con ella y continúa haciendo lo mismo y ya ha decidido hablar con el manager que haría el hermano Bruno en esta posición ok lo que también tenemos que entender que no todos los que se llaman judíos verdaderamente lo son ok acuérdense de esto que Jesucristo enseñó es como nosotros los cristianos oye cuántas personas cuántas personas dicen yo soy cristiano por favor todos quieren ser cristiano verdad pero verdaderamente son cristianos Jesús nos advirtió esto por sus frutos los conoceréis aquí hay una mujer que se llama judía que no está dando buenos frutos a Jesucristo le llegaron y le dijeron nosotros somos hijos de Abraham le dijeron nosotros somos judíos no somos hijos de fornicación y Jesús le dijo mire lo que Jesús le dijo hay que aprender de las enseñanzas de Jesucristo si ustedes fuesen hijo de Abraham a mí me amaran pero ustedes me quieren matar a mí ustedes no son judíos ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos de su padre el diablo así le dijo Jesús entonces no porque una persona te diga que es judía tú vas a creer que es judía por su fruto los conoceréis entonces que haría yo en este caso yo voy a hablarle con la que se llama judía y le digo dígame usted dice que usted es judía pero yo he venido a usted para que me ayude y en las enseñanzas del antiguo testamento uno tiene que considerar al prójimo superior a nosotros porque él me ignora siendo tú judía o serás tú una buena judía o no serás judía ve a ella primero si ella tiene algo de judía pero que no está obedeciendo la vas a traer a que regrese al templo yo traje a un hermano por creación judío que no se estaba congregando en la iglesia y me decía que él era judío y yo le dije oye tú eres judío y tú vas los sábados al templo y él me dice no entonces que clase judío tú eres tú eres un judío bueno o un judío malo porque los judíos van a alabar a Dios al templo y hoy está en el templo y me agradece mucho de que yo le hable así entonces tenga cuidado con los que dicen que son judíos gracias anónimo espero que te haya ayudado esa wow esa respuesta pero aquí tenemos a María de Lincoln High Griming Elbert de Miami Florida María de Los Ángeles Miriam de Woodhills wow Mariela de Mississippi voy a tener que hacer parte 2 Norma García de La Puente Jorge de Los Ángeles Claribel de Curajay Guadalupe Saura de la Florida Edwin Kentucky wow mi hermano todo esto vamos a contestarlo después en el próximo programa disculpe y todos los que me nos llaman por Facebook en el próximo vamos a contestar su pregunta pero nunca nunca queremos cerrar consejería pastoral consejería pastoral y preguntas y respuestas dos programas en vivo que tenemos aquí ahora en preguntas y respuestas nunca queremos cerrar sin antes darle a usted la oportunidad de pedir perdón a Dios pida perdón a Dios y será perdonado y también de perdonar al que no puede perdonar que ha sido el tema hoy quieres hacer eso conmigo extiende tus manos hacia la pantalla pon tus manos donde están mis manos hazlo hazlo no que tenga misterio esto pero un punto de contacto diga conmigo Padre Celestial creador de los cielos y la tierra me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús con tu palabra y quiero perdonar quiero pedir perdón creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados Señor Jesús entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida creo que fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos venciendo la muerte por mí y por el mundo entero Jesús Hijo de Dios ven a mi corazón ahora Amén Amén y Amén que el Señor le bendiga este ha sido su programa preguntas y respuestas de la Biblia la palabra de Dios con el doctor Juan Bruno Camaño escríbanos al PO Box 26590 Santa Ana California 92799 92799 1928 3929 Gracias.